La ciudad que capturó el sol, Mexicali, cumple 120 años, considerándose como una ciudad relativamente joven en México. Fue el 14 de marzo de 1903 la fecha oficial de su fundación, aunque se estima que entre 1898 y 1900 se inició el desarrollo del actual municipio, en el Valle Agrícola, con la instalación de empresas dedicadas a la irrigación que deseaban aprovechar el agua del río Colorado en agricultura, donde los pioneros e inmigrantes chinos fueron piezas esenciales para que las tierras cachanillas prosperaran, ya que la mancha urbana y el extenso valle fueron construidos por gente muy trabajadora, como dice la canción. Nací los algodonales. Bacuto el abrazador. Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor. Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor. Para celebrar estos 120 años de Mexicali, les dejamos unos datos curiosos que tal vez ya conocías o tal vez no, pero en lo cierto está en que uno nunca olvida sus raíces. La palabra Mexicali surge de la fusión de los nombres México y California, en la misma manera en que surge Caléxico. Mexicali es la decimoséptima ciudad más poblada del país, con una población de alrededor de un millón 50 mil habitantes. Los algodones, un pequeño poblado ubicado en el mismo municipio, es considerado como el punto más al norte de América Latina. También se destaca a nivel nacional por registrar en verano una temperatura de hasta 50 grados centígrados y también por ser una de las zonas más sísmicas del país. Si le preguntas a un mexicalense cuál es el platillo típico de la ciudad, este te contestará... El 4 de abril de 2010, Mexicali fue testigo de uno de sus peores terremotos en los últimos 100 años, el cual alcanzó los 7.2 grados escala magnitud, que queda como recuerdo de todo Cachanilla. La capital baja californiana cuenta con túneles subterráneos, creados por inmigrantes chinos desde inicios del siglo XX, actualmente llamado como La Chinesca, ubicado en el centro histórico de Mexicali, los cuales incluyen hospitales, un templo y casinos, construidos para escapar de las altas temperaturas. Mexicali rompió el récord de la roscada de reyes más grande del mundo, el 6 de enero de 2023, con una dimensión que alcanzó los 4.053 metros. La cosecha de trigo y algodón fueron las principales exportaciones internacionales que económicamente detonaron a esta tierra desértica. Yo soy puro Cachanilla, orgulloso y cumplidor. Mexicali fue mi cuna. Tecate mi adoración. Y en mi coqueta Tijuana salgo perdido un amor, y por allá en Ensenada se quedó mi corazón. El Cerro del Sentinela, altivo y viejo guardián. Tiene un lugar en la historia de esta mi tierra natal. Yo soy puro Cachanilla.